resulta que Marcelo Córdoba estuvo en el programa de confesiones. Bueno, primero les tengo que contar que el programa de confesiones ha ido subiendo de rating de forma espectacular y me estaban contando que esta temporada ha sido superior a todas las demás en audiencia, que les está yendo increíble, que de verdad unas audiencias tremendas, porque ese canal está acostumbrado a transmitir ficción, no es un canal donde regularmente se transmitan programas. Ha habido intentos, yo estuve en uno de esos intentos y al final de cuentas no terminan de cuajar muchas veces, solo confesiones, a confesiones le va muy bien, tiene muy buen rating, le está yendo increíble y tienen muy buena audiencia. Bueno, pues les cuento que Marcelo Córdoba estuvo en este programa y habló de todo con Aurora Valle, habló de todo. Él empezó, ¿se acuerdan? En Alborada, con Carla Estrada como productora y pues una telenovela protagonizada por Fernando Colunga y por Lucero. Por eso estamos viendo la imagen de Fernando y él en la pantalla. A pesar de que Carla vio algo en él, debido a que nunca había hecho melodramas, la productora lo notó muy verde, por lo que su debut corrió peligro, pues asegura que no estaba dando el ancho. Se llama confesiones, ¿verdad? Dijo él. ¿Debo confesar algo? Pues casi me corren. Hecho, ya estaba para correrme, empecé a ser el personaje, que es como el asistente de la novela, era como un asistente de personaje de Colunga, pues casi me corren. El acento, la verdad, estaba muy verde y Carla ya dijo va para afuera, pero en la marcha pude agarrar un poquito más de empuje. Por eso no lo corrieron, pero estuvieron a nada de correr a Marcelo Córdoba de Alborada. Le preguntaron sobre Lucero. ¿Se acuerdan que mucho se dijo que Marcelo llegó a tener una relación sentimental con Lucerito? Pues dice, dice, yo siento que había atracción, pero obviamente era una mujer casada y obviamente jamás, y la estatura que ella tiene como artista de mucho respeto, ya después nos perdimos el respeto y era un cotorreo en el foro. Obviamente es una mujer muy atractiva, me gustaba, pero es innegable al verla en cuadro el día de hoy, esta preciosa y simpática, el alma del foro. Por otra parte, Córdoba reaccionó a las declaraciones de Mariana Cehuane, quien dicho programa también confesó que la mayoría de sus compañeros, cuando hacen escenas de cama con ella, a veces suelen sentir algo más. Y él respondió, tiene la autoestima muy alta, sabe lo que tiene. Tiene razón, los besos no todo es cuestión genital, en los besos también hay una conexión. ¡Guau! ¡Qué declaraciones del buen Marcelo Córdoba! Grandes confesiones que dio en el programa de Aurora Valle. Creo que es la primera vez, según yo, que habla de Lucero. Yo nunca lo había escuchado hablar de Lucerito. Pues es la primera vez que habla y dice lo que les estoy contando. Oigan, hablando de confesiones, les cuento algo rápido y espectacular. El próximo domingo, el programa de confesiones, va a transmitir una entrevista exclusiva con Juan Osorio. Juan Osorio, Juan Osorio va a estar en confesiones. ¿Y qué creen que va a confesar y de lo que va a hablar? Va a decir cosas que no ha dicho en las redes, no ha dicho en entrevistas, no ha dicho en los medios de comunicación sobre Pablo Montero. Este próximo domingo, Juan Osorio va a darle duro y macizo a Pablo Montero. Va a contar cómo fue la grabación de la telenovela, bueno, de esto del último rey. Va a estar tremendo. Va a estar tremendo lo que va a contar el buen Juan Osorio. Así se los digo. Y tengo ratings, tengo ratings de la televisión de paga. Ahí les van las audiencias del pasado viernes primero de julio. Primero, primer lugar de la televisión de paga, ODI, Corazón Salvaje, con 196 puntos. Segundo lugar, el otro horario de Corazón Salvaje, con 170 puntos. Tercer lugar, Amor Real, con 167 puntos. Cuarto lugar, Amor Real. Quinto, Cuando me enamoro. Sexto, también Cuando me enamoro. Séptimo, La fea más bella. Y ya para abajo va Te doy la vida. La gata y quinceañera. Ahí están las audiencias del viernes pasado en la televisión de paga. Ganando, como siempre, Corazón Salvaje. Oigan... Oigan...